Tu voz, tu voz, tu voz, quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad, sea la noche llena de tu voz. Voz del Señor sobre las muchas aguas, hizo tronar el Dios de gloria. Voz del Shabay con gran potencia, llena de gloria viene a mí tu voz. Voz quebrantadora de los cedros, del Líbano los bosques quebrantó. Llamas de fuego derramadas son, en todo mi desierto hoy tembló, llena de gloria viene a mí tu voz. Tu voz, tu voz, quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad, sea la noche llena de tu voz. Señor háblame, háblame, sea la noche llena de tu voz. Señor háblame, háblame, sea la noche llena de tu voz.